¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con Undermine. Vamos a continuar después de haber jugado yo un poquito por mi cuenta porque he ido haciendo cositas para que no resulte tan lento el juego, ¿vale? Creo que tengo que bajar un pelín la cámara más. Y nada. Lo voy a poner así. Creo que va a ser suficiente. Vale, perfecto. Ahora sí. En fin, me encontré este perrete en las cuevas. De vez en cuando tienes... Bueno, puedes acariciarle. No sé si tienes que acariciarle por alguna razón. Instalación de transmutación. Instaló una transmutación en algunas tiendas. No sé lo que será. Ya veis como ya tengo bastante dinero. Aquí había unas cosas para que la tienda tenga más cosas. ¿Qué más hay? Bueno, rescate a este señor. También. Aquí hay una biblioteca. ¿Qué vale? Esto es la del librero. Y esta señora estaba en el segundo piso en una cárcel. Encontré un combate contra un jefe en el que peleabas contra cuatro gárgolas. Y si conseguías esas cuatro gárgolas, salía una llave. Y esa llave te permitía hablar con esta señora para abrirla y decir que volviera aquí. Estos dos, por alguna razón, tienen algún tipo de problema juntos. No sé cuál es exactamente. Y también encontré las tres setas que nos faltaban al principio del minijuego. El minijuego consistía en que te verían tres setas, ¿vale? Es que las pedía Skull Kid. Yo lo llamo Skull Kid porque la verdad es que se parece bastante. Si conseguía las tres setas, que son las tres que están aquí, te permiten abrir esta zona, que te la abren, porque las setas se las quería comer esta señora. Y de momento, por lo que veo, no lo ha hecho. ¿Qué más hay? Esta señora te vende potenciadores de la duración de la poción. Y esto es un espacio para llevar más pociones. Lo que pasa es que no he visto cómo se cambian las pociones, pero bueno, eso aún no lo he hecho. No he podido hacerlo. También tengo una mejora para las botas, que veis que es permanente. Puedo pulsar el stick izquierdo para activarlo o desactivarlo. Y lo que hace es que mientras yo me sienta seguro, mientras esté en una zona segura, sin enemigos ni nada, yo puedo moverme más rápido, ¿vale? Fuera de eso, creo que no he hecho nada más. Este tío va cambiando de manera aleatoria sus objetos. Y nada más, creo que no hay mucho más. No he pasado del segundo piso. También me han recomendado muchísimo que juegue a distancia, más que a cuerpo a cuerpo, pero no sé, es que me siento bastante más cómodo con esto. También he desbloqueado a este señor, es verdad. Este señor te desbloquea atajos. Es un señor que vive aquí abajo, está dormido. Y te dice, oye, ¿quieres que te lleve a algún lado? Y si tienes el mapa para asaltarte un piso entero, el juego te lo permite. Estoy atascado. Ah, vale. No sé. Vale. Esos cristales que hemos visto, ese cristal rojo en el que me he atascado, es una mejora, ¿vale? Voy a hacer doña hasta que se apague, pero bueno. La égida. La égida creo que me da resistencia, ¿no? Te causa defensa, aumenta la defensa cuando tienes poca vida. Vale, y nos han dado aquí una llave que ni siquiera he visto. Uy, una poción. El problema, muchas pociones yo no sé lo que hacen porque no la recuerdo. Y otra cosa, los... El material este... Bueno. Puro de fuerza. Pongo que aumentará el daño cuerpo a cuerpo. ¡Uh! Una roca marcada. No la había visto. Como consejo, es mejor cocinar la comida. Aumenta temporalmente el daño de hostilación. Es decir, el cuerpo a cuerpo. Vale, esto es raro. Pero, al destruirlo, te maldice, aumenta el daño de las bombas. Y a veces te da objetos. Te pueden dar maldiciones. Cada maldición tiene unos efectos distintos. Y esta maldición en concreto te duplica todos los precios de la tienda. O supongo que también los de las tiendas de maldiciones. Hay pactos que puedes hacer con el diablo. Y hay un montón de pactos. Pero, un montón de... De efectos que te pueden dar en las tiendas. De hecho, aquí hay una pared falsa. ¿Cómo sabía que había una pared falsa? Porque la textura no era igual. No es por nada del otro mundo. A veces se pueden ver brillitos. Pero no siempre. Recordemos que puede haber... ¿Cómo se llaman estos? Los mimos. Tened mucho cuidado con ellos. Vale. ¿Esto merece la pena a cambio de una maldición? Sí. ¿Tenemos bombas? No. Ahora tenemos bombas. Dos bombas, además. Por lo visto, el hecho de que la mascota mejore. Implica que el... Implica que el efecto que haga. Sea más... Sea más... Más efectivo. A ver qué hace esto. Ahí. Recibe daño por cada una de tus pociones. En cada sala. Es decir... Que nada de recoger pociones. Buena. Nada de recoger pociones o en el caso de que las recojamos, tomárnoslas instantáneamente. También, ¿qué más? La señora cordera esta extraña, la que hemos rescatado, nos permite ver estos altares. Estos ahora parecerán mucho más fácil, ¿vale? Aquí tenemos tres funciones. Una sería penitencia, otra demolición y otra robustez. Tu curación es más efectiva, las bombas hacen más daño o librarnos de una maldición. Si nos libramos de una maldición, por mi mejor. El problema es... Que se destruye el altar y es a cambio de vida. Entonces tenéis que tener mucho cuidado con esto. También os recomiendo gastar si podéis los cristales aquí, en otra sala falsa. Vale. Esto es pincharse. Y ya está. Os recomiendo gastar los materiales, el material este morado. Es que no sé por qué, pero a mí me viene el nombre de óvulo. Porque yo soy de tonto. ¿Cómo he dado temporalmente la velocidad de ataque? Por dos llaves. ¿Por qué? Ah, porque todo cuesta el doble, claro. Muerte a 45 grados. Vale. Estas bombas hacen mucho daño y también lo hacen en diagonal, así que tened muchísimo cuidado. Mira esto, a cambio de dos llaves. No me interesa. ¿Veis? Puedes evitar caer en agujeros. No me interesa. Es lo malo de no prenderse los... Los efectos de las pociones. Pero es que es muy complicado con tantas pociones y que se parecen tanto realmente. La verdad es que este juego me está gustando bastante, a pesar de que sea un manco. No voy a negarlo. Y bueno. Las tres setas, lo que iba a decir antes, que se me ha olvidado. Hay tres setas. Ya sabéis que hay una que tiene un minijuego que te dice que crece en la oscuridad. Simplemente lo que hay que hacer es apagar todas las luces que hay en esa sala. La segunda, te la encuentras a la señora Matsutake, que dice que cuides de su hijo y que te lo lleves de viaje. Esto es una sala de sacrificio de un objeto. Sacrificas un objeto y te lo puedes dejar para el piso siguiente, ¿vale? Todo puesto al doble. Oferta. Hay algo que en teoría estaba rebajado, pero no lo veo. ¿Más experiencia para un familiar? No, gracias. Me voy a llevar estas dos comidas. ¿Pero por qué no las has cocinado? Porque no tengo fuego. Hay unos objetos que me parecen muy buenos. Que me han salido ya, que es el recoger una pepita de oro. Da igual el tamaño que sea, te cura uno de vida. ¡Guau, qué timo! Que no sé qué. Es la leche ese objeto. Te curas una barbaridad. Hay otro objeto que es un cuchillo de carnicero o algo así. Que lo que hace es que a veces, o siempre, solo a veces, los enemigos al matarlos, dejan un cacho de su carne. Entonces, te puedes dejar un filete y te puedes curar. ¿A qué es más importante coger filetes o pescados? Da igual. La comida es la misma. ¡Mierda! Me vas a robar todo a mí. Vamos a aprovechar porque si hay comida, la podemos cocinar. Y debería haberla. Ahora la cocinas. La compras. Deja caer algunas cosas útiles. ¿Vamos a utilizarla? Muy, muy buena. ¡Ay! Ya me ha dado tiempo a cocinarla. Acabo de destruir un filete. Buena esa. De hecho, lo que... Bueno, estaba eso, lo de la oscuridad, lo de la madre seta, digamos. Y la tercera seta me apareció en una sala que tiene como un círculo de bombas. No sé cómo va esto. Esto tiene que ser otro minijuego, pero no sé cómo es. Entonces, hay un círculo que está hecho con explosiones. Entonces, lo que hay que poner es una explosión en el medio y ya está. Cuidado con estos enemigos porque son muy puñeteros. Está lleno de minas y hay una sala secreta aquí abajo. Aumenta temporalmente el tamaño del golpe. Me gusta más esta. Y aquí falta algo. Todo cuesta dos. Pero bueno. Aumenta el daño de ataque y la velocidad al matar enemigos. Vale. Por eso sí, tengo bastantes del óvulo este que llamo yo, el Zorio. ¿Dónde está el Zorio? Tengo nueve. Con eso creo que podemos construir ya algo. Hay objetos que son muy caros y objetos que son muy baratos. Entonces, si podéis, aprovechad y ya está. Y compradlos. ¿Merece la pena por dos llaves? No. ¿Por qué? Porque no tengo llaves para eso. Vamos a entrar. Vamos a ver a la conejita. Hola. Una palanca no hace nada. Una palanca hace que explote todo y una palanca baja a la pared para que te vayas a casa con una fortuna. ¿Quieres pagar para jugar? Ojalá. Pero no puedo. Aunque las alas estén pegadas, no significa que puedas utilizar una bomba para atravesarlas por caminos que no hay. Uy, el tonto. Uy, el tonto. La verdad es que no sabía que había una roca marcada aquí porque no me he fijado. Una llave. ¿Nos merece la pena abrir ese cofre que ponía por bombas y llaves? Yo creo que no. Porque en el siguiente piso necesitaremos dos llaves también para mejorar a nuestro personaje con objetos. Uy, que me quemo. Hay un logro por apagarte las llamas con agua. Y tened cuidado porque estos pinchos a veces te empujan los objetos fuera de la pantalla hasta una zona en la que a lo mejor hay un agujero. Así que tened cuidado. En el segundo... Bueno, en la segunda zona, no en el segundo piso. En la segunda zona. Hay un... Hay una zona en la que te piden una llave. Solo una llave. Y no hay objetos. ¿Por qué está eso? Ese objeto... O sea, esa zona es la entrada para pelear contra un jefe que son cuatro gárgolas. Esas cuatro gárgolas, pasado un tiempo, se convierten en piedra y se empiezan a curar hasta el máximo. Así que no dejéis que se curen o si no, ponedles una bomba en los pies mientras estén precipitadas. Mirad, aquí arriba hay una sala secreta. No sé si la veis. La textura de... Hay como cuatro franjas. Y las dos en medio son distintas. Por eso sé que hay una sala oculta ahí, no porque esté brillando ni nada. Entonces ponemos una bomba. Casi me mato y esto es más daño. No es peligroso y solo. Toma esto. Referencias a Zelda. Me encanta. Vale, estos pinchos... Buena. Estos pinchos no atraviesan el corte, ¿vale? ¿Veis que está rota la vía? Eso no lo atraviesa. Buena. Las arañas te envenenan y encima te provocan realitización. Es asquerosísimo. La cosa es que luego, en la siguiente zona, me resulta bastante más fácil que esta. No sé por qué. Vale, esto que hace aumenta el movimiento, el ataque y la velocidad en el comienzo de la batalla. Vale, un pequeño sprint. Si encendéis estas cuatro llamas, que veis que están apagadas, si las encendéis, aparece un cofre. ¿Qué tipo de cofre? Cualquiera. Yo creo que es cualquiera, no estoy seguro. Ok, me ha parecido desde cofres normales hasta cofres de maldición. Ahora ya, hay otros cofres que parece que son de bendición, pero que dan muchísimo oro. Esos de momento no los he visto, que yo sepa, que yo recuerde al menos. Acabas de matarte solo. Vale, esta es la sala del jefe. El jefe ya lo matamos en el capítulo anterior. Vamos a aprovechar para que nos rompa esto y así nos ahorramos el gastar bombas y llaves. El problema es que yo soy muy manco. Y hasta que no subes muy, muy alto, o sea, no bajas mucho, el juego no te empieza a dar mucho dinero. Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, esto que me cuesta una barbaridad, pues no puedo. Esto de aquí lo que te hace es quitarte una maldición aleatoriamente. No estaría mal, de no sé por qué no tengo dinero. La coneja me diera la opción de... De esto, de... ¿cómo se llama? De vender un objeto, porque puedes venderle objetos. Pues mira, le vendía lo de la mejora de las bombas, porque me da totalmente igual. De hecho, me parece más peligroso de lo normal. Y ya está. Si habéis llegado a esta sala, pero está muy lejos, yo lo que hago es meterme en la sala del jefe, que como el jefe ha muerto, te puedes meter sin problemas y ya sales por la escalera y ya lo tienes. Ya tienes la salida. ¡Uy! Que se nos cae. ¡Delvemor! Vale, aquí está el mismo tío de los mapas. Dice silencio, pero... No. No hay silencio. Un momento, porque aquí hay una llama apagada. Buena. No está apagada, está a punto de consumirse. Vale. Me han recomendado un montón utilizar los ataques a distancia. El problema es que el ataque a distancia solo pega a un objetivo. A no ser que esté volviendo que pega a todos. Vale. Vale. Además del cristal de fuego, también hay un cristal de hielo. O sea, un cristal eléctrico. Y la verdad, a ver, el fuego tiene su utilidad por el hecho de que puedes cocinar la comida con él. Puedes encender antorchas y demás. Pero... Vale, ya, ¿no? Pues puedes encender la comida, antorchas y todas estas cosas. Mira, un saco de bombas. Perfecto. Pero, la electricidad pega a un golpe y encadena golpes. Es decir, que si pegas un solo golpe, puedes atacar como a cuatro o cinco objetivos a la vez. Estoy destruyendo los esqueletos por si hubiera algún tipo de logro. Hay un logro que se llama No iba a usarlos. Que creo que es porque se cree que los huesos los ibas a usar para alguna función. Vale. Cuidado con eso porque pega golpes críticos, ¿eh? Ya se me ha acabado el fuego. ¿No puedes empujar la comida? No. Ojalá. Vale, no hay brillito. Nos falta una llave. El problema es que, bueno, nos falta una sala. A lo mejor ahí podemos encontrar una llave. Calma. Ofe, he abierto seis llaves. ¿Pero tú estás loco? ¿Puedo reventarlo? No. No se rompe. A ver, tengo nueve. Tengo ocho bombas. Tampoco pasa nada. Llegué a tener maldiciones en este juego en una partida. Porque si haces pactos con el diablo, te da un objeto que puede ser muy bueno a cambio de darte una, dos, tres maldiciones. O incluso maldiciones o incluso maldiciones que pueden aumentar de nivel. Es decir, que se pueden hacer más potentes aún. Entonces, ¿qué haces? Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues yo recojo mis objetos y acabé con seis maldiciones. Cosa que, por cierto, es un logro. En este juego es un logro, así que, si queréis sacaros los logros, ahí tenéis uno. Pero cuando miré los logros, cuando miré las maldiciones que tenía, tenía maldiciones del tipo que me hacía daño por poner bombas, por saltar. ¡Uh, cuidado! ¡Loca! Cuidado con esa, ¿eh? Ese tío aguanta muchísimo y hace bastante daño, así que hay que tener cuidado con él. Ese mismo es igual que el guardia que estaba custodiando a la señora apresada, a la fauna apresada esta. Es el mismo modelo. Así que imaginaos si hubiéramos tenido que pelear contra él y contra la bruja cuando no teníamos ni siquiera vida. ¡Ah, vale! ¡Que hay una bruja aquí! ¡Toca! Y aparte de este enemigo del guardia, están los magos y están los ballesteros. No sé si hubo un nombre correcto para decir a la gente que utiliza una ballesta. Oye, ¿no me podéis dar una sola llave para quitarme una maldición? Solo tengo una maldición, creo. Sí, solo tengo una maldición. El resto son bendiciones. Buena esa. Directo. Las bombas hacen muchísimo daño, así que si tenéis demasiadas podéis aprovechar a utilizarlas. Vale, ¿qué es esto? Llena la tienda. Voy a decir que si yo uso esto. Y esto. Me voy a la sala de la maldición. Bueno, la sala esta de la vela. Empezar. Eliminate una maldición. Me mataría. Más daño de lanzamiento o aumenta los ingresos de oro. Me voy a maldecir. Y ahora mi maldición lo que hace es que recibo más daño. Perfecto. Inflige menos daño de lanzamiento. Ok. Podría haber sido mejor. Es que si salía bien esto. Si salía bien esto y me libraba de la maldición. Podía rellenar la tienda con el cofre. Buena. Yo encima me quemo. Podría rellenar la tienda. Comprar una llave. Solo una llave. Porque ya se me quitaría la maldición de él. La maldición de que todo cuesta el doble. Entrará por el objeto y ya está. Pero no ha salido bien. Además, tengo que ahorrar dinero. Tengo que ahorrar porque todo cuesta una barbaridad en la tienda. Bueno, ya no os digo el material morado. Porque hay objetos que de material morado cuestan... Ya no cuestan el mínimo de 10. Que cuestan a lo mejor 38. Esto es para quitarse una maldición o ponerse otra. ¡Oh, qué rico! Fuera de esta zona no he llegado. Mira, con cristal eléctrico. Es que está muy bien esto. No es siempre, ¿eh? Ojalá por siempre todos los golpes. Pero no. Hago menos daño de lanzamiento ahora que lo pienso. Pero bueno. ¡Oh, filetito! Lo raro es que, a pesar de estar tan mal, de maldiciones y que me falta daño y todas estas cosas... 1600. No creo. Es un juego bastante chulo, es correcto. Hola, Bimikyu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, estamos probando el Undermine. Cuidado con estas cucarachas. Porque el hecho de golpearlas a una distancia, te hace daño, ¿eh? Así que es mejor esperar. Y luego les pegas. Probe y digo, guau, distancia no va a pasar nada. Sí que pasa. ¿Qué tenemos? Comidita. Regenera vida con el tiempo. Este está muy bien, ¿eh? Se puede regenerar 60, 80 de vida. Y a cambio de comida... Está muy bien. A diferencia de la comida, esto está muy bien. Entonces vais a ver cómo me va regenerando vida. Lo que pasa es que no sé si... Me parece The Binding of Isaac. Sí. Me gusta por eso. Me gusta por eso, solo que además... Lo has escrito bien, sí. Además de todo eso, tienes mejoras antes de entrar a la partida. Puedes mejorar a tu personaje antes de entrar. Con el dinero que tienes, te lo vas quedando. Lo malo es que al morir, pierdes un pequeño porcentaje del dinero que has conseguido. Faltan dos llaves. No falta meterse la flecha en la cabeza. Lo único es que aquí los objetos que consigues no te dan modificaciones. No te dan modificaciones visuales. No te dan modificaciones visuales. ¡16 maldiciones! ¿La usamos? Quiero pelear contra el jefe. ¡Ahí la bruja leche! Damos 16 maldiciones y me muero... Me muero por andar. ¡Vamos! ¡Buena! Es que no sé si hay que darle a las dos palancas o solo hay que darle a una. Creo que la bruja te ataca a distancia, aunque no te vea, es tan peligroso así. Como los enemigos, que sus disparos atraviesan las paredes, la mayoría de las veces. Como que estos slimes te intentan robar el dinero. Puedes evitar caer en agujeros No Suelta oro continuamente ¡Uh, esto es dinero gratis! ¡Quita! Pues mira, lo que vamos a hacer es Ya que vamos a morir Porque estoy muy mal de vida Pero muy, muy mal Y preferiría ahorrar un poquito de dinero Lo que voy a hacer va a ser irme a una sala pequeñita A ver si encontramos alguna ¡Ja! Correcto, me hago daño por saltar A ver qué maldiciones me han puesto Duplica todos los precios, vale Reduce la duración de la poción Te teletransportas cuando recibes daño Desactiva dos reliquias Los artículos de la tienda cuestan salud Desactiva dos bendiciones O sea, dos reliquias y dos bendiciones Reduce la velocidad de daño De daño cuerpo a cuerpo Se recibe más daño Inflige menos daño de lanzamiento Vale, y encima Para mayor cachondeo Esa es la entrada a un pacto con el diablo O sea, que puedo recibir más maldiciones Ya pelearé contra el jefe en otro momento Toma Reduce el daño pero tiene un precio Que me den dos maldiciones más Esas maldiciones son Me baja la salud máxima y reduce la cantidad de oro que recibes Perfecto Volvemos al siguiente piso Y cuando muramos Pues intentamos mejorar un poco al personaje Y ya está Intentaré pasarme el enemigo Logro desbloqueado Atajo a la vista y salas prohibidas Conseguir Vale Ah Atención por favor Este es el Ah, este es el tío del mapa Hola ¿Dónde me gustaría ir? Pues no sé Viajemos Ya tenemos el mapa Así que Mira todas las maldiciones Ahí debajo de la vida Ahora los lingotes son más grandes aún Así que Eso está mejor Pero de todas formas La bendición Bueno, la maldición esta de Vale Estas son las gárgolas Que aparecían Vamos a morir miserablemente aquí Vale ¿Veis estas llamitas Negras? Si se juntan muchas llamitas Os dan maldiciones Muchas maldiciones Aliasen ya no te ama Sí, perfectamente Vamos Ay, cuidado con estas maldiciones Con estas cosas Porque se acumulan ¿Veis lo que ha hecho la gárgola, no? Se ha convertido en piedra Y se ha empezado a curar Lo que faltaba Estáis viendo que mi vida No es ni la mitad De lo que tengo normalmente ¿Qué pasa? ¡Ah! Más enemigos Buena No, no puede haber algo más Serás hijo de una hiena Ha caído el chuletón en el fuego Y me lo ha destruido ¿Puedes cambiar de arma? No Solo tienes este arma Y la tienes en Y la tienes cuerpo a cuerpo O la tienes a distancia Nada más Mirad mi vida Mi vida máxima No puedo llevar más de 50 de vida Y a pesar de que haga menos daño de oscilación Se mueve más rápido Porque tengo una maldición Que me reduce la velocidad de ataque ¡No! ¡Uf! Te ha pegado más cuerpo a cuerpo Pero Nada más ¡Guau! ¿Conseguí? La llave de la biblioteca Toma Me voy a poner a leer Dame el Quijote Libro descubierto Libro polvoriento Un libro desgastado Un libro desgastado Que tiene el nombre de Arcanos Escrito en su interior Es decir El mago Así que este puede ser El libro de la biblioteca El que nos falta por poner Me ha hecho daño El nigromante Oye No puedo hacer nada Ahora mismo Estoy Estoy muertísimo La vida que me quitan No reaparece Digamos Así que sí Vamos a morirnos ya Porque es que no puedo hacer más Con esto Ahora mismo Cualquier cosa Era demasiado Y de 3.000 de vida De 3.000 de oro Me he quedado con 1.900 Ya empecé una partida Sin maldiciones Ni nada Porque es que es absurdo Perrete Hola Paisano Ahora te contaré Nuestra verdadera misión Y el rol que juegas en ella Cinco piedras o fragmentos Encierran un enorme A un enorme mal Un peligro que debemos expulsar De la tierra del rey Tus compatriotas Cumplen un importante papel Y seguirán así Debo pedirte que recolectes Esas piedras Para que podamos desbloquear La puerta que mantiene Encerrada Luego destruiremos el mal Que yace aquí Y liberaremos a Delvemor De su maledicio Sustituir libro O sea, abre Perfecto ¿Qué es esto? El oro es bloqueado Tras la estantería de libros Hola paisanos Soy el coleccionista Me llamo Grimswall Y trabajo para el archimago Como puedes ver Colecciono criaturas De las profundidades De un termine Podrás encontrar muchas criaturas 12 de vida Que maldición más rota O sea, es que cada vez Que te iba quitando vida La ibas perdiendo Definitivamente Podrás encontrar muchas criaturas Fascinantes Cada una tiene diferentes Atributos y habilidades Si encuentras algún polluelo Tráelo para que pueda cocinar Digo Empollarlo para ti Hue de fuego Criatura misteriosa Caco Este no lo he visto aún Cárcoles Io Perfecto Conseguir Un pájaro legendario Adorado Como un semidios En los desiertos Del lejano oriente Ah, vale Y se queda el pajarillo ahí Y me quedo con este Ok Aumenta las opciones De bendición en los altares Empieza con una bendición aleatoria Oye, pues esto estaría muy bien Recoge objetos a distancia Y la comida es más potente Esto haría que las bombas Fueran más potentes Cosa que no me interesa Y que las pociones Duren más Vale, me cuesta 16 La mejora La poción Que nos pedían Que se llamaba Poción de Sheld O algo así Que genera larvas Ya la hice No tenemos nada Para mejorar Pues vamos a ahorrar Un poquito Y vamos a comprar Esa mejora Que cuesta 4000 Y podemos Para conseguir más Para tener una bendición En cada piso Ya fijada Vale Voy a hablar un momento Con el señor este Para ver si ha recibido El mapa que he conseguido Hola Mapa de la mazmorra De Elbemore Y de las salas De Din Antes solo tenía El mapa Así que Perfecto Podré combinar Los ataques De fuego Con el pico Y quemar cosas Bueno ya las quema Así que Tampoco pasa nada Pero es que A lo mejor Vienen muy bien Para cocinar comida Por ejemplo Para encender Los altares Que no Eso es mío Estos slimes azules Del todo No estoy seguro Si son de agua O que son Pero a veces Apagan el propio fuego Buena esa Aumenta temporalmente El tamaño de golpe Es que Las pociones Tienen Tienen Volumen O sea No puedes atravesarlas 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 Aquí tenemos la salida ya Aquí podríamos ponernos una maldición si nos apeteciera Más daño de lanzamiento La curación es más efectiva Vamos a mirar primero a ver qué objeto tenemos Que la idea es derrotar al jefe del segundo piso Vale, esto es armadura Ahora a veces además de comida aparecerá armadura en los cofres Y va como un extra de vida Ya no tenemos esos 250 de vida máxima Sino que tenemos 250 más la armadura ¿Veis? Esto es una armadura También hay más objetos que te dan armadura Como por ejemplo un casco No sé si un casco es una hombrera Porque la verdad parece el casco del Quijote No me robéis, está mal Bueno, el tonto Oye, que te ha pegado otro Yo no he sido A ver, pega aquí justo ¿Nada? Tampoco Vale ¿Cómo este señor se muere solo? Yo lo que hago es que Dejarle correr y se le ha hecho caso contra las paredes Hay otro que Que va cogiendo los obstáculos Va agarrando los obstáculos Que se encuentra en la sala Y te pega con ellos Te los lanza Cuidado que nos quemamos Hace poco me enteré que podía recoger objetos con el pico también Basta Por suerte no hay que abuntar con muchísima, muchísima precisión Pero bueno, camina y salta sobre aceite La brea esta Vamos, es tan espesa que no te deja saltar ni hacer nada Anda súper lento encima Con cuidado Ya Ok Debería comprar algo de vida, tal vez Pero en el siguiente piso ya Es curioso porque aun teniendo imbuida el arma en fuego La yerba no se quema Vale Y en el piso de arriba No tiene pinta de verse a la secreta ¿Veis? Y ya podemos andar sin problemas Ah, sí Pues que la hay ¿Qué tienes? Dinero Vale La cosa es que luego A mí me gusta jugar a The Binding of Isaac Y cuando juegue se me va a ir la olla y no voy a sacar a jugar Pero bueno A normal Aumenta mucho el daño Pero se rompe después de un ataque ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Dos tiendas Dos tiendas Uy, ¿tú qué vendes? Consigue un descuento en el emporio de Dibble Suscripción estrella plateada Ofrece precios más baratos en medio gratis Y entrega en dos días Pero solo dentro del reino de Delvemore Ok O sea que si doy un golpe normal Se me rompe el arma Tenemos 3000 de Puedes evitar caer en agujeros Vamos a comprar esto Parece que la idea es No pegar No pegar cuerpo a cuerpo Digamos Para evitar que se nos rompa esto Un pescaete El pescado parece que cura más Me ha parecido que he curado 40 Cuando los filetes curan 20 Tenía que haber comprado una llave tal vez Cuidado porque Estas cuchillas hacen daño también a las bombas Y no sé con cuántos golpes Buena No sé con cuántos golpes es La bomba puede activarse Bueno Está la secreta Oh Perfecto En el tercer piso Había pepitas de 50 De daño Pepitas de 50 de oro No tengo llaves Y de repente tengo 4 Sí, he perdido una pepita de oro Pero no pasó nada En cuanto sales de la sala El oro desaparece Importante el objeto Botas Para no caerme Hostia, qué rico, ¿no? Pues eso de la bendición aleatoria La verdad es que me gusta bastante Pero bueno Voy a mirar a ver lo de la tienda Porque en teoría he conseguido un ticket Para que me salga algo gratis siempre Ah, pero no es aquí Debe ser en Delvemore Que es el piso de abajo Bueno, hemos gastado Hemos más gastado una llave Pero al menos ahora lo entiendo Ah, no me caigo Vale, eso supongo que será el jefe, ¿no? Bueno, porque las propias setas Te las puedes cargar Parecen Parecen que están de adorno Y realmente lo están Pero las puedes destruir Este señor siempre tiene un par de vasijas Por aquí Así que si las rompes Pues mira Vale, ese era el tío de la ballesta Salón máxima La curación es más efectiva Me ha cambiado una maldición Que no quiero No quiero eso O sea, no me quiero poner maldiciones Al menos hasta que me acostumbre A jugar bien A veces la comida se duplica sola Ok Ese objeto aún no lo tengo Lo fabriqué Creo O lo encontré en un plano Pero no lo he usado aún Está algún tipo de maldición De bendición El hecho de que suelte brea O algo así A lo mejor lo hace por el pájaro No sé Este, yo el ave de fuego Disparará ocasionalmente Bola de fuego a los enemigos Reduce el daño de fuego Que recibe Si aumenta el daño de fuego Que causa El paisano y el ave de fuego La duración del efecto de ignición Aumenta para los enemigos Rico Por cierto A veces os podéis encontrar Un slime dorado Y lo que hay que hacer Es pegarle Pegarle hace que suelte Pepitas de oro Del material morado Lo malo es que Como te salgas A veces huye ¿Esto se guarda Permanentemente? Sí Consigo un descuento mayor En el emporio de Dibble Vale ¿Yo qué he dicho? Quería ahorrar ¿Cómo es posible Prender fuego La albrea Encima del agua Bueno, sí Posible es Pero luego A lo mejor Prenderse no Uh, hay algo ahí En la sala de al lado Ah, el objeto Es que mira la diferencia Ahora ganamos el doble de oro Que en el piso de abajo Probabilidad de encadenar rayos Vale Tenemos daño eléctrico Nuestros ataques Generan daño eléctrico Maravilloso eso Ahora Tenemos que tener cuidado Con el agua Porque nos podemos Electrocutar A nosotros mismos Es que me tomo un huevo Con este objeto Mientras no ataque Mientras no ataque Cuerpo a cuerpo Pega un montón Mira, eso El daño por electricidad Lo malo es que las magas Estas creo que tienen Resistencia elemental Ah, vale Podía pegar mientras Hacía el doble de daño Mientras no recibiera un golpe Ok O sea que me he pasado Tres o cuatro pisos Sin recibir un solo golpe Cuidado con ese enemigo Por eso ¿Qué tenemos aquí? La gosa menor Bueno, el can mayor Aumenta la probabilidad De causar crítico Pone temporalmente Pero no sé Realmente el efecto Que significa temporalmente En este juego Porque no Yo no veo la diferencia Tenemos Tienda normal Y tienda por bomba ¿Tú qué vendes? Compro más objetos En el emporio de Ibel Ok Ah, y es permanente Perfecto Por cierto Lo que aparece aquí Es el total De objetos que tengo No creéis que tengamos Que tengamos más Y una llave ¿Y esto qué hace? ¿Recupera vida por tiempo? Me la voy a beber Porque bueno Tal vez tendría que haber esperado Al siguiente piso Mira, aquí hay una rata Si veis que una caja se mueve Es que hay una rata dentro Mira, me podría haber ahorrado La poción Porque vamos Estamos volvidos ya Pero estamos consiguiendo Un montón de mejoras De las tiendas Y eso me gusta Hola Cambia tus objetos de sitio Vale Cambia tus objetos de sitio Es como en el Es como cuando en Isaac Te tomas una pastilla Que se llama Bomba Bombshard aquí Las bombas son llaves ¿Vale? Te cambian los números de sitio Esto no Vale ¿Veis que una de estas estatuas Tiene un orbe morado? Esa en vez de soltar oro Suelta En vez de soltar oro Suelta Rocio Zorio Como se llame Muy importante Tengo 17 No lo estoy diciendo Porque está justo debajo De las llaves Nada Vale Esto es una sala de sacrificio Si te pinchas Recibes algo Pero te tienes que pinchar En cada estatua Y ahora mismo No estoy cómodo Pincharme No estoy seguro Vaya No estoy seguro Si se pueden curar Entre Si se pueden curar A sí mismas Pero bueno Ahora que tenemos Hemos muerto Hemos perdido muchos objetos Muchas cosas Pero Podemos entrar aquí Y darle a elaborar Y que aprendamos La tintura de aprendiz Y la recogemos Para el siguiente piso Y esto es una poción Que no está nada mal ¿Vale? Rt No sé para qué sirve Acariciar al perro Pero bueno Me lo encontré En una sala Me daba la única opción De acariciarle Y ya está Tras del mapa Hay algo ahí No estoy seguro Si estaba la sala La sala del objeto Allá abajo Ya es raro Que haya tanta rata Y no haya un solo generador Pero bueno No sé qué hace esta poción Elimino una maldición Me llevo esto Pero sin duda Aumenta la salud máxima Después de ingerir alimentos Eso está muy bien Eso no me tenía que haber dado No porque haya fallado El disparo Sino porque No Pues me voy a hacer Una maldición Para aumentarme el daño Elimino una maldición Aumenta el daño De las bombas O la velocidad de oscilación Es más rápida No me gustan Las que hay No me voy a poner ninguna Me guardo la Me guardaré la maldición Esta poción Y cuando tenga algún Cofre maldito O algo Ya me la tomo Vale Esto me resulta un poco injusto Este cofre Porque no puedo recogerlo No puedes pegarle A no ser que haya Que puedas atacarme Con alguna bomba Bueno, con una bomba Tampoco funciona A no ser que lo rompa El tonto este El Momo No sirve de nada No puedes hacer nada Con ese cofre Y de hecho Aquí hay una sala secreta Y no tengo tienda No hay ni tienda Ni nada No hay ni siquiera Una tienda Para comprar una bomba Bueno, nos vamos al siguiente piso Es lo único que podemos hacer ¿Tú qué tienes? Nada Capón También hay un logro Por romper los carteles Pero no sé si No sé si no hay que leerlos Antes Hasta luego lo pone ¿Acaso los has leído? Así que no sé si hay que leerlos Nada Es que mata también a los enemigos Por eso no le pego Vaya Lo ha matado el pájaro Este pájaro A diferencia del otro No recoge dinero Así que hay que estar más atentos Divide tus ataques localizados Tenemos daño a esa picadura ahora Vale, eso es la tienda Pero no me interesa Ahora mismo Sin embargo, esa bomba ¿Poner una bomba ya a la izquierda? Sí Así que vamos a buscar Si tiene una bomba Correcto Más bombas Te agradece Recordad que en las salas secretas Puede haber también salas secretas Así que tened cuidado Pero cuidado de no dejaros nada Así podéis Claro Si no hay posibilidad Pues habrá que hacerlo Tengo un problema con el enchufe Y hay veces que no sé por qué No me carga bien el móvil Vale Efecto salpicadura Madre miedo Es que sé que hay una bendición Bueno Donde puedes rezar Uh, la tienda de campaña Hay una bendición Que te aumenta el daño Que te aumenta el daño De esto De los ataques De los ataques a distancia Claro Eso Más Imagínate que te sale El ataque Buena esa Imagínate que te sale El ataque eléctrico Todo lleno de descargas Básicamente La carpa que hemos recogido En En cada piso Nos aparecerá la carpa Entonces podemos descansar Pero solo una vez A ver que me das Oscilación más rápida Más daño de oscilación Y esta Y que nos ha dado De maldición La curación es menos efectiva Si es ese tipo de maldición No pasa nada Me la quedo y ya está De poner yo que sé Efectos de Empeorarme las cosas Para empeorarme Por ejemplo Hay uno que la comida Si te la comes cruda Te envenena Visto curra Es que eso Entre más velocidad De ataque O más daño Prefiero más daño Realmente A veces más daño Te puede salvar Más que pegar golpes Porque este enemigo Si le intentas pegar dos golpes Te hace daño No hay manera De meterle más de golpe De meterle más de golpe Ok Dime que no son mimo Esto No se roba Que está mal eso Lo malo es que Cuando completemos Cuando utilicemos La opción De liberarnos De una maldición Veáis Ahí está la tienda De liberarnos De una maldición No te va a dar La opción De De liberarte De la que quieres Me mola que ya Que hayan puesto Varias voces Y varios personajes Además queda un poco igual Porque realmente es como Yo que sé Estar igual Que realmente Tu personaje No importa mucho Por el sentido Por el hecho De que Da igual Si las relaciones Que tienes Son Con hombres Con mujeres Siendo un hombre Siendo una mujer Entonces el personaje Que te crees Da bastante igual No estás a favor En contra De las relaciones Entre Personas del mismo sexo Me da totalmente igual Me afecta a mí en algo No Voy a estar Surprende Que cada uno Quiera Quien quiera Y espero que si Formáis parte de la comunidad Que intento formar Aquí Bueno Tanto en Twitch Como en Youtube Que ahí sí igual Una palomita Puedes seguir gastando vida Pero la verdad No me apetece Vale ¿Qué es esto? Revela temporalmente Salones secretos Que tienen salones secretos No gracias Pero no querías ahorrar Sí Buena esa Aumenta la salud Del daño De la oscilación Y la velocidad De ataque ¿Hola? La herida de campaña Solo tiene un ursa En cuanto la usa Desaparece Ya no vuelve a aparecer más Así que elegís Obviamente Cuando utilizarla En mi caso No la veo usar Ahora Pone curaciones Menos efectivas Pero Me ha curado 23 Cuando normalmente Un filete de esos Te cura 20 Vamos a matar Primero Los mosquitos Estos Claro Ya recogemos El oro Esta es una partida Muy buena Me gustaría Darla de sí Hasta el nivel De derrotar al jefe ¿Qué tenemos aquí? ¿A que me vas a dar Una llave? ¿No? Elimino una maldición Por 5.50 Venga Sí, ¿por qué no? Ya me cuyo Ha sido muy barato Normalmente Esos objetos Cuestan como 800 O algo así Qué poquito oro Dame una llave Daño de oscilación O de lanzamiento La curación Es menos efectiva Me acaban de dar La misma maldición Que tenía antes Ahora el lanzamiento Más potente Me basta, ¿no? Que no se roba Eso está mal Vale, mira Llegas aquí Al cristal este De electricidad Y empiezas a zumbar A hostias a todos Pero vamos Hasta que te quedes solo Literalmente O sea, tendrías que quedar solo En la sala Para poder continuar ¿Me podéis dar una sola llave? Por favor Creo que voy a utilizar la tienda En el siguiente piso Llegamos muy bien Pero realmente Mi vida máxima Es de 250 A ver si conseguimos llegar A la mazmorra 4 Es donde está el jefe Mejor en el jefe Nos juramos, ¿no? Gracias Por cierto Si utilizáis el viaje rápido Te da unos Bueno Básicamente la animación Es que te duermes Te duermes Y cuando te despiertas Estás en el piso En el que quieres Entonces Si Si lo haces Al despertarte Aparece un mensaje Y te dicen Oye Toma un regalito Te he dejado unos viveres Para tu viaje Deja esa nota Y te da Dos objetos aleatorios Un saquito de bombas Cambia tus objetos de sitio Me voy a tomarla ¿Esto? Porque eso Creo que el efecto Hace que el Bueno El objeto de eso Hace que los Que posiblemente Que los enemigos sean Que los cofres sean Más veces mimos Mímicos Vale, ahora no tenemos Ni una sola bomba Pero tenemos 15 llaves Estoy viendo la vida máxima Tranquilamente Podría tener 500 De vida En la anterior partida Tenía una vida máxima De 12 Demolición Más daño de bombas O más daño de oscilación Ninguno A cambio de 15 No, gracias Oye Me acabo de poner una maldición Y me acabo de curar de otra Está de coña Aunque os vayáis a otra sala Esta boca no va a desaparecer ¿Vale? Esto es la boca del pacto Con el diablo No se va En pocas rayos Cuando levantas el pico El mioner Bloquea un impacto De vez en cuando Este ojito es buenísimo Recibe daño Por cada una de tus pociones En cada sala Recolectas todo el mineral Al ingresar A una habitación Aumenta el coste De los objetos De la tienda La curación es menos efectiva Vale, no tengo pociones Si habéis jugado The Binding of Isaac Este objeto es Holy Mantle Prácticamente es Holy Mantle ¿Me puede disparar De envenenarme, por favor? ¿O no? No, no pueden Veneno vale Fuego Realmente El efecto es Es peor El veneno Que el fuego ¿Sabéis? El efecto Vale, vale Pues este es mejor Este es mejor Claro, es única La mejora De las dos cosas A la vez Hubiera sido magia Vale, ¿qué tenemos? Nos libramos De una maldición La de las pociones Esto es chicha Duplica todos los objetos básicos De una estancia O sea que si me lo tomara Ahora mismo aquí Podría duplicar La carne Y lo otro Es decir Que me costarían En teoría Si me lo tomo aquí Ah, no No cuenta Piratería Me acaban de dar un logro Llamo piratería La carne La carne no cuenta Vale Creía que al hacerlo Si lo hacías bien Si lo hacías bien Creía que te iba a duplicar También la carne Entonces Ya ha estado muchísimo mejor Duplica la llave y la carne Y te sale más barato Que no se roba Lo malo es eso Que los slimes estos Te roban muchísimo más rápido Con esta maldición Oh, filetito Podría librarme De una maldición O podría ponerme otra En el caso de que haya más daño De hostilación O sea, más de lanzamiento Por 50 de vida Venga, ahora Ah Por ser inmune Por la inmunidad Eso está muy bien No Esto lo que hace Me he quitado La de que las tiendas Cuestan más El único problema De este arma Es que a pesar de que Rebote muchísimo Y está muy bien Hasta que no vuelva El pico a tu mano No puedes hacer nada Adiós Ah, vale Me había asustado Con lo de la recolección Madmorra 4 Vale Este es el mejor momento Para descansar Ahora estamos Full vida Vale Pero full vida máxima O full vida Con la mejora Tenemos 600 de daño Vale Esto es un acelerón Al principio del combate Mira eso Como se mueve ¿Quién me está pegando? Aquí queda una vasija De estas El otro es más útil Por el hecho De que golpea De manera normal Y vuelve Y ya está Pero Pero Este pico tiene otro Bueno Bueno Ah Dame comidita Aumentame la vida Máxima ¿Quién me está pegando? Máxima Cuadra kill. Vale, esto se abre a cambio de 8 maldiciones o en cuanto pongamos la llave. Me gustaría poner la llave en esta vez. ¿Qué es eso? No hay objeto o está por aquí. Tengo demasiadas llaves. Me da más daño de lanzamiento. No hay nada más. Vale. Todo cuesta más, ¿no? Que se contrarresta, aunque yo he mejorado la tienda para que cueste más barato aquí. Elimina una maldición. Recupera una gran cantidad de salud y una pequeña. Me voy a llevar esto, esto y esto. ¿Y esto qué hace? Aumenta temporalmente el daño de lanzamiento. Pues me meto y me tomo la poción. ¿Qué es esto? El agua no me inspira confianza para nada. Ok. 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 enterprise. Mortero y el Goleân Cargado. Se llama. ¡Gracias! Pero deberían haber muerto ya Ah, vale, es que se regeneran los hordes Se ha quedado por ahí viajando el pituit No podía estar nada Logro desbloqueado, una piedra en el camino Y la llave para ir al tercer piso Trajamiento de mortero Un montón de dinero Sin slimes de por medio Orbe electrificado El pico maestro Como la espada maestra, supongo Vale, con esto desaparece la palanca de las maldiciones Vamos muy bien Podemos continuar más que de sobra Suplica tus bombas ¿Qué me han dado? Te recibe más daño Vaya A ver, viene bien por el hecho de que te agarras el picar A ver, pero... Más maldito ¿Qué hace esto? La poción esta que no la he visto Aumenta temporalmente la salud Tuplica tus bombas Tuplica tus bombas ¿Qué me llevo esto? Que es una curación aleatoria Pues estas gárgolas en el segundo piso Te las encuentras a modo de... De enemigo subjefe Y se te ocurra Que no ¿Quién ha dicho que os juguéis? No sé Más daño de ostilación y más daño de las bombas y más daño de las bombas Más daño de ostilación Y a cambio me pongo hasta arriba y encima podemos entrar gratis a la sala del objeto. Los plicos se duplican al lanzarlos. Os vais a reír con esto. Y otra sala secreta. No. No. Algo me habrán robado, obviamente, pero vamos. No. No se toca. Acostumbrados a romper las calaveras porque en cierto momento, por lo visto, los esqueletos son de color rojo y si no rompen la calavera se regeneran de nuevo. Ah, vale. Este tenía dos caritas. Eh. Dios mío. No te atrevas a robarme. Vale. No sé cuál era esa maldición. No la he visto siquiera. ¿Qué me das? Me das comida. Me das para eliminar una maldición. Guarda un poco de comida para eso. Pues. Recupera un poco de vida. Creo que así vamos bien. Esqueletos falsos. Cuidado con ellos. No pensaba llegar tan lejos, eh. Ah, se me ha quitado la maldición también la de... La maldición que el oro se recolectaba solo. Mirad eso. Mirad eso, por favor. Es que el fantasma también rebota. ¿Tú ves de nivel? Familiar con familiares. Ah, porque ha subido al máximo. El familiar. Ahora supongo que el fuego pegará mucho, ¿no? Vale. Ahora no nos caemos. Lo bueno es que pegas a todos los enemigos estén donde estén. En cuanto rebotan. Muy bueno. Esto es el de la mejora de... El oro se duplica solo. Mirad eso. No puede saltar, eh. No puede saltar ni correr más. No puede saltar ni correr más. El fin. Vamos extremadamente bien. Ahora mismo te merece gastar dinero en comprar comida. Muchísimo. A pesar de que la comida tenga menos potencia. No puede saltar ni correr más. Qué maldición he puesto, por cierto. Te recibe más daño. Te reduce la salud máxima. Vale, pero esto es la tienda. Con ojo de llaves. No me interesa. Aumenta temporalmente el daño de oscilación. Eso es el daño físico. No estoy utilizando el daño físico. Mira eso. Repite el daño. ¿Qué no? Me ha robado. Bueno, no pasa nada. Estamos compensando muchísimo las mejoras que tenemos. Ese objeto lo desbloqueé, pero no lo había encontrado hasta ahora. ¿Qué es lo que tienes? Hola. Dinero a cambio de... O sea, una bomba a cambio de comida. Al cual podemos venderle. Voy a venderle este porque no estoy haciendo ataques de estos. No, tú no te curas. Tú tampoco. ¿Quién nos ha dejado curaros? ¿Quién nos ha dado permiso para curaros? Otro pacto. Una misteriosa caja que presagia calamidades. Devuelve los proyectiles con un ataque. No me interesa. Ninguno de los dos. Pero, quitarme una maldición tal vez. Aumenta los ingresos de oro. Curación más efectiva. Vamos a recoger esto. Vamos a recoger esto. Hay un objeto parecido a estas palomitas. Que en vez de... Bueno, está el de... El que a veces la comida se duplica. Pero también está el de... El que te da el efecto que los enemigos pueden soltar oro. Es magia. Más daño de lanzamiento con poca vida. No creo. No creo que lo utilicemos mucho, pero bueno. ¿Puedo curar alguna maldición? ¿Qué es esto? Genera larvas. Vale, esta es la sangre de Cell. Voy a tomar esto. Vamos a comprar esto. 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 Venga, me saco de bombas. ¿Por qué no? Porque no tengo... No tengo ni una sola bomba. Así que está muy bien eso. Escucháis un sonido como de... Bien, victoria o algo así. Eso es el efecto de pegar críticos. Vale, eso, eso. ¡Oh, sí! ¡Qué rico, papá! ¡Por favor! ¡Qué cosa mal rota! No se roba, eso está feo, ¿eh? ¿Cómo he cambiado el Isaac? ¡Ah, mira, Carlos! No te había visto, perdona. Pues vas a flipar con todo lo que tengo. O sea, el pico rebota hasta cuatro veces. El pico rebotó un total de cuatro veces. Y además lanzo dos picos a la vez. Mira eso. Cuidado con esto porque puede lanzar enemigos. Y esto también. Vale, esto es para hacerme daño. Vamos bien de vida. No me voy a hacer más daño. ¡Que no me robes! ¡Que está feo! Es que el problema es que el contador de espectadores tarda un poquito en recibir a la gente, digamos. ¡Uh, vale! Estos son los enemigos que les decía. ¿Rompeis la calavera o se regeneran de nuevo? Vale, los trozos grandes ya los tengo. Eso es lo importante. ¡La madre que lo parió! Parece los esqueletos del Castlevania. Pues tal vez tienen algo que ver, ¿eh? Vale, encima no se la secreta. ¡Perrete! A Dillon le ha gustado esto. Receta rara. Baño de hierro. Dime que no eres zombie. Vale, ¿qué me das con esto? Meli, quien fije aún más daño cuando asestas a un crítico. Un fin infinito. Toda la vida. Me he pasado la tienda y no la he mirado siquiera. Me vas a dar comida. Tomo esta. Impregna tu arma de veneno. Recuperas vida. Pero no por el hecho de que me falte vida, sino porque me aumenta la vida máxima. Ya estamos con un jefe de nuevo. ¿Qué es esto? Estamos a oscuras. Y fuegos malditos. ¡Madre mía! Supongo que será solo cuando se le ve la cara, ¿no? Pero fíjate que me esperaba un enemigo rollo... El del Ocarina of Time. El del Templo de la Oscuridad. No es que las manos son demasiado. Pues la sangre de Celton no es tan útil como cobertiva. Me va a matar. Ni de coña me acerco a él, vamos. El problema es que se me está poniendo delante. No veo. Buena. Ya lo que me falta. Ah, mete maldiciones. Bueno. Mata a un montón de enemigos. Así a lo tonto, ¿eh? Es que esta era una muy buena run. Para que viene un ejército que te da una bendición aleatoria al empezar. Me lo he aliado sin dudarlo. Esto también. Me coge objetos a distancia. Es que no estoy seguro si va a servir eso para el oro. No es el problema. ¡Otro perrete! Y que vamos a mejorarnos el daño a distancia. Distancia de lanzamiento, pero el daño a distancia es esto, ¿no? Perfecto. Buena elección, dice aquí nuestro amigo. El transporte hasta tu pico. A veces suelta una bomba nueva al usar una vieja. Aumenta el daño de oscilación, el tamaño de lanzamiento y la velocidad de lanzamiento. ¡Los dios! ¡Los dios, directamente, sin dudarlo! No me da para comprar nada más, realmente, porque todo esto son consumibles. Encuentra las opciones de bendiciones. Los altares empiezan con una bendición aleatoria más poderosa. O sea, no empiezas con dos. Pues nada, vamos a parar aquí. Porque llevo una hora enorme, una horita... Bueno, dos horas, que llevo dos horas de vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio. Y les era así. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!